¿Qué me ves? Tus labios rojos. Me encantan. No puedo, no puedo. Ricardo, te aseguro que la mayor parte de los problemas que se tienen en un matrimonio comienzan y terminan en la alcoba. No me falles. ¿Qué pasa, Richard? ¿Estás peleando tu poder? ¡Le pasa a un hombre de cada 100 millones! El matrimonio es sagrado. Y las mujeres tenemos que soportarlo todo, porque para eso somos mujeres. Primero se te caen las chips, luego las manos. Oye, ¿no te estarán haciendo brujería? No. Usted debe dejar este caso en manos de... ...un profesional. Quiero presentaros a Violeta en espejero. ¿Va a trabajar directamente contigo, Ricardo? Créemelo. La monogamia es el peor enemigo del deseo. Eres casado, ¿verdad? Si tú no tienes oxígeno, que tú no seas... Ah, bueno, pues exactamente lo mismo le pasa a tu chostomito, se ahoga. Te vengo a invitar a mi casa. Ojos, que no vean el corazón que no siente. La vida es maravillosa. ¿Aún sin sexo? Esto es Hablemos de Cine. Hablemos de Cine. En exclusiva de Cine por Cristal FM.